¿Quién es el responsable de hacer qué cosa? Si es difícil determinarlo para un jurista, imagínense, para cualquier ciudadano, determinar qué es lo que puedo exigir razonablemente a un municipio, qué es lo que puedo pedir razonablemente a la comunidad autónoma, o qué debo exigir razonablemente al poder central. Esta indistinción de competencias, esta falta de claridad competencial, conduce, insisto, a una falta de control eficaz, real del electorado a todos los niveles de gobierno. Entre todos los niveles de gobierno. Eso era un hándicap, era un problema, una deficiencia estructural de nuestro sistema local que se entendía que había que abordar necesariamente en el nuevo marco estatutario. Y así se hace el Estatuto de Autonomía, los límites que tiene toda la norma estatutaria, que es una norma muy genérica, muy abierta también, en la medida de lo posible, al menos establece un listado de competencias mínimas propias municipales. Es cierto que, como no podía ser de otro modo, el estatuyente hace una llamada al legislador ordinario, bueno, ordinario, ahora veremos qué no es el ordinario, para desarrollar ese ámbito competencial mínimo. Pero está ya en el Estatuto, está ya en el Estatuto. El legislador lo puede después orillar, ignorar, ese listado de ámbitos competenciales propios mínimos que está en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Pero hay más. No se trata tan solo de que el estatuyente quisiera al menos dotar de una cierta seguridad algunas competencias propias municipales. Es que da un paso más. Da un paso más. Hay un precepto que en principio pasó inadvertido, porque está un poco oculto, etc., en otra parte del Estatuto, que es el artículo 108. Pero que es tremendamente importante, ¿no? Es una norma que determina en qué ámbitos materiales se va a exigir una mayoría cualificada para el legislador, para que apruebe la ley pertinente. Y entre esas materias que quedan sujetas a una mayoría cualificada está el tema relativo a la organización territorial de la comunidad autónoma. Obviamente, por restrictiva que sea la interpretación del concepto organización territorial de la comunidad autónoma, está claro que como mínimo hay que incluir las competencias municipales y provinciales, que es lo mínimo. Entonces, en definitiva, el estatuyente, consiento inadvertidamente, no lo sé el caso, es que estaba dando también un paso más allá en ese sentido, de tal suerte que el régimen competencial debía estar regulado en una ley que requiere mayoría cualificada. Consiguientemente, no hace falta ser un muy fino jurista para llegar a la siguiente conclusión. Esto de que el legislador sectorial pueda entrar a saco en el ámbito de las competencias municipales y provinciales se ha acabado, porque se requiere una ley que requiere mayoría cualificada. Y como sucede con las leyes que requieren mayoría cualificada, no bastan, no bastan, no son admisibles jurídicamente lo que podemos llamar las reformas tácicas de esas leyes de mayoría cualificada. No basta que se digan, mira, esta ley estatorial se ha aprobado con la mayoría requerida, porque se ha aprobado con mayoría absoluta, eso no vale. Tiene que haber reformas expresas, modificaciones expresas de esas leyes de mayoría cualificada. Y por tanto, esto políticamente es muy importante, cuando se quiere introducir una modificación en esas leyes, tiene que quedar negro sobre blanco, en nuestro caso del BOJA, que hay una modificación, una derogación, una reforma de lo que ha dicho el legislador que tiene mayoría cualificada. Bueno, eso es un programa muy importante, que insisto, no se desprende a lo mejor con una primera lectura del texto estatutario, pero que cuando uno lo lee con detenimiento varias veces, tiene ahí unos fundamentos jurídicos importantes para hacer después lo que ha hecho primero el Ejecutivo Andaluz con el proyecto de ley y después por el Pleno del Parlamento de Andalucía, dando la aprobación a esta norma que insisto es tremendamente importante. Yo no le quiero abrir mucho más, así que dejo un poco el tema competencial del estatuto aquí, una referencia al tema de financiación, pero insisto, dejando, digamos, la parte fundamental, que es la participación en tributos a Ramos Prieto. Hay otro aspecto que el estatuto supone un avance importante que tiene que ver con garantías financieras, garantías financieras. Muy brevemente. Una garantía financiera que parece una obviedad, pero yo creo que está muy bien que se diga en el estatuto, ¿no? Y de hecho se hace, ¿no? Y es que la garantía que supone, licitadamente, la idea de que allá donde haya una atribución competencial, una transferencia, una delegación de competencias por parte de la Junta de Andalucía a los municipios y provincias, tiene que haber al mismo tiempo la solución del tema de su financiación. Si no hay suficiencia financiera, no hay, evidentemente, posibilidad de llevar a efecto esa transferencia o delegación de competencias. Es cierto que a este respecto el estatuto de Cataluña va más allá, digamos que es todavía más garantista, ¿no? Porque establece como condición sine qua non para que se produzca la efectividad de la transferencia o delegación que de forma efectiva se aporte en los medios financieros. No basta con que esté previsto la norma que prevén las transferencias de la acción de competencias, sino que tiene que haber simultáneamente una efectiva atribución de los medios económicos para que pueda exigirse jurídicamente a los municipios que lleven a efecto los servicios anudados a esas competencias transferidas o delegadas. Bueno, eso es lo que concierne al estatuto. Hay otras cosas, pero prefiero soslayarlas ahora por la falta de tiempo. La ley. ¿En qué medida desarrolla ese programa que está en el estatuto en lo que concierne a competencias y a esas garantías de índole financiero? Bueno, de entrada, obviamente, el artículo 1 de la ley, pues dice expresamente que, bueno, es una ley que se dicta con base en el artículo 108. Yo comentando el tema con unos juristas, con colegas míos y tal, que han tenido que seguir esta ley de cerca por otras razones, me decían, bueno, un poquito, no es necesario que se introduzca el artículo 1, ¿no? Bueno, en términos de pura lógica jurídica no lo es. Si se requiere una mayoría cualificada para aprobar esta ley, no es porque lo diga la propia ley, faltaría más. Porque lo dice el estatuto, eso va de suyo, ¿no? Pero está bueno subrayarlo, está bien mencionarlo expresamente, sobre todo para hacer ver a todos los operadores jurídicos que esto es una ley de mayoría cualificada y, por tanto, ojo, que en el caso hipotético futuro de que una ley sectorial contraríe el ámbito competencial previsto en la ley, pues tienen que obrar en consecuencia los operadores jurídicos y, por tanto, determinar que la ley, esa ley sectorial, entre comillas, ordinaria, es antijurídica por vulnerar lo dispuesto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por tanto, si no desde el punto de vista estricto de la lógica jurídica, sí en el plano político tiene su peso, tiene su importancia, esa referencia en el artículo 1 a esa naturaleza específica de la lábula. Por lo que hace a las competencias, no les voy a aburrir mucho, únicamente, supongo que todos ustedes lo han leído ya la ley, y si no, les invito a que lean el artículo 9 de la ley en donde se desarrollan, se enumeran las competencias municipales. Bueno, cualquiera que pueda ver ese listado competencial verá como no tiene absolutamente nada que ver con ningún listado de competencias municipales que pueda haber en una norma en el Estado Autonómico Español de nuestros días. ¿Por qué? Pues porque es extraordinariamente minuciosa, extraordinariamente precisa, extraordinariamente exhaustiva. Objetivo. Está dicho negro sobre blanco con la propia exposición de motivos. El objetivo es clarificar cuáles son las competencias municipales. Y para eso, para deslindar con nitidez cuál es ese ámbito competencial, pues se entendió que había que hacer lo que se ha hecho. Es decir, tomar cada materia competencial, desmenuzarla en submaterias, y a su vez establecer e ir por cada una de esas submaterias determinando qué concretas, qué específicas funciones son las que están llamadas a llevar a efecto los municipios en relación con cada uno de esos ámbitos materiales. Bueno, el tema del reparto competencial es de los más delicados que hay en derecho público, en derecho constitucional, porque es muy difícil, ¿no?, meter el bisturí con esa actitud, pero yo creo que se ha hecho lo que razonablemente podía hacerse y hasta donde se podía llegar desde el punto de vista de la técnica jurídica. Bueno, ahí yo creo que hay fundamentos bastante para que cualquier juez, cualquier letrado, esté en condiciones de apreciar con un mínimo de certidumbre cuál es el ámbito competencial municipal. Esto es lo que podemos llamar blindaje competencial, utilizando un poco la terminología que ha hecho fortuna, bueno, pues en el marco del Estaduto de Cataluña y después en el marco de los nuevos Estadutos de Autonomía, que utiliza un poco esta técnica también.